Hola, estoy muy feliz de estar aquí con un nuevo vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, abrir notificaciones, comentar y dar me gusta. Disfrutando del mar con Gupse Ossai boca abajo, la esposa embarazada de 7 meses de Varys Ardus, Gupse Ossai llamó la atención con su bikini, la pareja de Varys Ardus y Gupse Ossai que se conocieron en el set de la película de Elija, llevaron su relación de 6 años a la mesa de bodas en julio de 2020. Los fanáticos de la famosa actriz Gupse Ossai y Varys Ardus esperaban con ansias la noticia del bebé. Gupse Ossai tiene ahora 7 meses de embarazo. Gupse Ossai, quien previamente había anunciado que esperaban una niña, fue vista en sesme. Gupse Ossai captó la cámara mientras nadaba. Gupse Ossai, a quien no se ha visto en mucho tiempo, llamó la atención con su creciente barriga y su agradable estado de ánimo. La barriga de Gupse Ossai fue el centro de atención. Aquí los estados de bikini de Gupse Ossai, que cuenta los días para convertirse en madre, se reveló que la pareja, que vivía su vida privada fuera de la vista, esperaba un bebé. La periodista de la revista Omursa Bunkwoglu anunció la noticia de que la famosa actriz está embarazada de 6 meses. En su cuenta de redes sociales, con la nota, me estoy convirtiendo en tía, quería compartir esta buena noticia aquí. Acabo de hablar con mi querida Gupse Ossai. Embarazada de 6 meses, todo bien, se convierte en madre en 3 meses. Ossai también agradeció a Shabunkwoglu publicando su publicación en su propia cuenta. La primera pose de Gupse Ossai boca abajo se convirtió en el foco de atención en las redes sociales. El género de los bebés de la pareja Gupse Ossai y Barisardus fue anunciado como niña. Barisardus, que está feliz de ser padre de una niña, no tiene palabras para su placer. Barisardus, la estrella de la serie, Alparslan de Great Selyuk, quien compartió sus poses navideñas, recibió comentarios de, el más guapo de los padres, los fanáticos de Barisardus colmaron de admiración al actor. Después de Barisardus, llegó una publicación agradable de Gupse Ossai, al afirmar que no se quedó inactiva durante el proceso de embarazo. Gupse Ossai sintió curiosidad por su cuenta de redes sociales. Gupse Ossai tiene ahora siete meses de embarazo. Contando los días para convertirse en madre, Gupse Ossai fue vista en sesme. Ossai prefirió pasar la mayor parte de su período de embarazo lejos de los ojos. Sin embargo, el famoso actor fue visto boca abajo durante las vacaciones de sesme, a las que salió con su esposa y amigos el día anterior. Ossai disfrutó del mar con la esposa de Sarpapak, Bení Suapak, la barriga de Gupse Ossai fue el centro de atención. Se afirmó que Gupse Ossai, quien se casó con Barisardus con una simple ceremonia de boda en sesme en 2020, también estaba embarazada el año pasado. Ossai, quien desmintió la noticia sobre el tema, dijo que deseaba un bebé diciendo, no estoy embarazada, pero lo deseo mucho. Gupse Ossai, que no ha sido visible durante mucho tiempo, hizo declaraciones sinceras. Gupse Ossai, que hace mucho tiempo que no está, hizo declaraciones sinceras. La famosa actriz Gupse Ossai dijo, trabajo con energía solar, no me gusta nada el clima nublado. Me levanto a las 7 y 30 de la mañana de la mañana y escucho el canto de los pájaros. No pude hacer comedia durante el proceso de la pandemia. Me quedé dormida. El famoso actor y director Gupse Ossai habló sobre la desigualdad entre hombres y mujeres en la industria del cine y dijo, las mujeres solían servir a las historias de los hombres en proyectos antiguos. Eso se acabó. Las mujeres ya no tienen piedad. Gupse Ossai, a quien no se ha visto en mucho tiempo, se reunió con jóvenes en el club de estudiantes de la Universidad de Eje en los últimos meses. Ossai hizo declaraciones sinceras sobre su vida. La famosa actriz habló de sí misma de la siguiente manera, trabajo con energía solar, no me gusta nada el tiempo nublado. Ossai disfrutó del mar con la esposa de Sarpapak, Bení Suapak. La barriga de Gupse Ossai fue el centro de atención. Se afirmó que Gupse Ossai, quien se casó con Barry Sardus con una simple ceremonia de boda en Sesme en 2020, también estaba embarazada el año pasado. Ossai, quien desmintió la noticia sobre el tema, dijo que deseaba un bebé diciendo, no estoy embarazada, pero lo deseo mucho. Gupse Ossai, que no ha sido visible durante mucho tiempo, hizo declaraciones sinceras. Gupse Ossai, que hace mucho tiempo que no está, hizo declaraciones sinceras. La famosa actriz Gupse Ossai dijo, trabajo con energía solar, no me gusta nada el clima nublado, me levanto a las 7 y 30 de la mañana de la mañana y escucho el canto de los pájaros. No pude hacer comedia durte el proceso de la pandemia, me quedé dormida. El famoso actor y director Gupse Ossai habló sobre la desigualdad entre hombres y mujeres en la industria del cine y dijo, las mujeres solían servir a las historias de los hombres en proyectos antiguos. Eso sea cajeres. Yaties mujeres mujeres. Gupse Ossai, a quien no se ha visto en mucho tiempo, se reunió con jóvenes en el club de estudiantes de la Universidad de Eje en los últimos meses. Ossai hizo declaraciones sinceras sobre Water Vida. La famosa actriz habló de sí misma de la siguiente manera. Trabajo con energía solar, no me gusta nada el tiempo nublado, difícil de persuadir. En los viejos proyectos, las mujeres servían las historias de los hombres, ahora eso se acabó. Las mujeres ya no tienen piedad. Me gusta mucho. Ossai mencionó que es sensible a las críticas que le llegan y dijo, no hay nadie que diga que no escucharé las críticas y que no me afectarán. Lo importante es salir de ese estado de ánimo rápidamente. Soy una persona a la que le afecta mucho lo negativo. A veces hay críticas justificadas. ¿Cómo me perdí esto? Yo digo, lo dejo caer ese día, pero al día siguiente sigo mi camino. Yo también miro al crítico. Estoy tratando de descifrar su psicología. A veces veo que esta es una persona con un problema. Entonces digo que hizo este comentario. A veces puedo decir lo inteligente que era y hacer un comentario sabio. El precio que recibirá Ardus por el comercial que protagonizó fue asombroso. Varysardus se convirtió en la marca de un operador GSM. Se dice que el famoso actor recibió 4 millones de TL de la marca con la que firmó un acuerdo de dos años. Varysardus se convirtió en el rostro del anuncio. El famoso actor de la película promocional de un operador GSM. Se dice que el actor, que está frecuentemente en la agenda con su feliz matrimonio con Gupse Ossai, firmó un acuerdo de dos años con la marca y acordó por 4 millones de TL. Gracias por ver, comentar, dar me gusta y suscribirse a mi canal.